¡Feliz Navidad! Ya todo el mundo se comienza a preparar A recibir esta alegre Navidad Preparan adolitos con luces de colores Y regalitos para dar en Navidad Juntos los celebramos, familias y vecinos Y los abrazos llenos de sinceridad ¡Alegre Navidad! ¡Alegre Navidad! Que todos tengan una feliz Navidad ¡Alegre Navidad! ¡Alegre Navidad! Que Dios bendiga y nos dé prosperidad ¡Tierra Santa! Ya los amigos se invitan a celebrar Todos el pavo comenzamos a comprar Que haya currincho, también vino y cerveza Brindemos todos en esta Navidad Cuando quemen la pólvora, cuiden los chiquitines Que en esta fiesta sea todo felicidad No olviden lo importante, darle gracias a Dios Por permitirnos otra alegre Navidad ¡Alegre Navidad! ¡Alegre Navidad! ¡Alegre Navidad! Que todos tengan una feliz Navidad ¡Alegre Navidad! ¡Alegre Navidad! ¡Alegre Navidad! Que Dios bendiga y nos dé prosperidad ¡Alegre Navidad! ¡Alegre Navidad! ¡Alegre Navidad! Que todos tengan una feliz Navidad Alegría Navidad, alegría Navidad Que Dios bendiga y nos dé prosperidad ¡Feliz Navidad y un venturoso! ¡Alegría Navidad! ¡Con tierra suelta pa' gozar! ¡Feliz Navidad!